En la primavera de 1892, un carismático explorador noruego llamado Frithjof Nansen dio a conocer un audaz plan en el que se aventuraba a llegar a este lugar. El Ártico, un lugar sin mapas y sin descubrir. En la punta del mundo, el último objetivo, el polo norte. Muy pocos se atrevían a entrar en estas heladas inmensidades y menos aún regresaban. El sueño de Nansen de conquistar el polo sería casi un suicidio. Pero Frithjof Nansen ignoró aquellas críticas y se embarcó en el viaje más extraordinario de la historia. Sería una expedición de espectaculares descubrimientos que lanzaría la exploración polar a la era moderna. Pero a costa del extremo sufrimiento y la tortura mental, en el lugar más hostil de la tierra. Viajes de descubrimiento Nansen, el rey del polo norte Hace poco más de 100 años, estos 16 millones de kilómetros cuadrados de mar helado eran la última incógnita de la Tierra. Una peligrosa fascinación por aquel vacío de mal augurio en sus mapas llevó a los osados exploradores a aventurarse en el yermo hielo. Pero hasta aquel entonces, todos los intentos por penetrar en el Ártico habían resultado o bien en muerte o con los barcos destrozados por los bloques de hielo. A pesar de ello, el 24 de junio de 1893, Nansen zarpó de Oslo. Era un hombre obsesionado. Estaba decidido a completar el sueño que avivaba su imaginación. Llegar al polo norte y reclamarlo para su país. Se despidió de su amada esposa, Eva, y de su hija, Liz. Prometió que volvería de su odisea ártica como un héroe. La expedición les mantendría separados durante al menos tres años, posiblemente ocho. Pero la mayoría pensaba que para siempre. Creí que las cosas serían muy difíciles. Por dentro estaba destrozado, como si se me hubiera roto algo. Pero nada podía disuadirle de su ambición. Así que con un grupo de harapientos marineros, balleneros y cazadores de focas, preparados para arriesgar sus vidas, Nansen se embarcó en su épico viaje. A los 31 años, Nansen era un ilustre zoologo, un innovador neurólogo y un ambicioso explorador. Acababa de hacer una travesía épica por el corazón helado de Groenlandia. Ahora, con su escandaloso intento de conquistar el polo, lo estaba arriesgando todo. Nansen estaba convencido de que podía conseguir lo imposible y tenía un plan. Un plan que era audaz y valiente, pero que mucha gente veía como totalmente loco. Irónicamente, la teoría de Nansen de alcanzar el polo norte estaba inspirada en un trágico naufragio que acabó con la vida de 18 hombres. En 1879, el Janet, un barco estadounidense de exploración del Ártico, intentó conquistar el polo, pero acabó destrozado por el casquete de hielo y atrapado en la parte nordeste del Ártico. Cuando dos años después se encontraron los restos, estaban en el lado contrario del casquete polar, en el oeste. La teoría de Nansen era que los restos se habían desplazado 4.000 kilómetros a causa del movimiento del casquete. Así nació su audaz aventura. Mi plan es navegar por las aguas libres de hielo del polo norte lo más lejos posible. Después, adentrarnos en el hielo hasta que estemos rodeados, invernar allí y dejarnos arrastrar hacia el polo. Nansen, como había hecho con casi toda su vida, había revolucionado totalmente un concepto de la época e iba intencionadamente a enfrentarse a la peor pesadilla de los exploradores polares. Iba a llevar al Fram a invernar en el polo, en el mismo hielo que hizo naufragar al Janet y a muchos barcos más. Por supuesto, se consideraba una idea absurda, como demuestra este pequeño poema. El doctor Fritgon Nansen se ha marchado. Los cínicos ríen y los pesimistas se han burlado. Ese noruego debe de estar loco, pues quiere conquistar el helado polo. Incluso en Noruega se ridiculizaba la idea de Nansen de invernar deliberadamente en el casquete polar. Pocos académicos se unirían a una expedición que la mayoría pensaba que estaba condenada. Solo un hábil y servicial candidato se presentó, un explorador llamado Frederick George Jackson. Pero se le tuvo que rechazar educadamente porque era inglés y para Nansen la expedición era solo para honrar a su patria. Eran los noruegos los que tenían que reclamar para Noruega la última región del mundo que quedaba sin explorar. Para empezar, todo dependía de si llegaban a la parte nordeste del casquete polar. Pero después de seis semanas en el mar, aún luchaban desesperadamente por avanzar. Era como si una extraña fuerza echara el barco hacia atrás. Nansen estaba desconcertado. En aquella época no había instrumentos de muestreo submarino. Así que en el taller de a bordo Nansen diseñó y construyó el suyo. Y aquel aparato todavía existe hoy en día. ¿Se lo pueden creer? ¿Y quién mejor para explicarnos cómo funciona Keola, del Instituto Nansen en Bergen? Díganos, amigo, ¿cómo funciona? Bueno, ya sabe que es un aparato con el que se puede sacar agua desde una gran profundidad. Un mensajero baja por el cable y entonces lo golpea así y lo hace girar. ¿Y ve? Ahora está cerrado. Y toda el agua desde los 3.000 metros se coloca aquí. ¿Podemos usarlo? Claro que sí. Vale, ¿cómo lo hago? Primero apretamos esto de aquí. Despacio. Ahora vamos a poner el mensajero y entonces sacaremos el agua. ¡Qué ingenioso! Vale. Paul, dame la botella porque ahora lo voy a abrir. Lo volveremos a hacer. No hay agua. ¡Ah, sí, vaya! Ahí está, ¿ve? Con esta muestra se puede determinar la salinidad del agua. Y Nansen descubrió que era una capa muy dulce. Un agua realmente dulce, seguramente causada por la fusión del hielo. Una capa dulce por encima del agua salada. El agua es tan dulce que incluso puede beberse. Vaya. Agua dulce no es precisamente algo que se espere encontrar en medio del mar ruso de cara. Nansen se dio cuenta de que era el flujo de los ríos de Siberia y la fusión de los glaciares por los que pasaban. Aquella capa de agua dulce encima de la salada estaba provocando una especie de estela submarina que sujetaba el barco mientras ésta intentaba avanzar. A aquellas extrañas capas que descubrió Nansen se les llama agua muerta y están marcadas en las cartas de navegación para poder evitarlas. Con aquel nuevo conocimiento, Nansen cambió el rumbo hacia el nordeste, pero no con menos problemas. Nansen ya iba con retraso a causa del agua muerta. Tenía que llegar más al norte antes de congelarse. Pero el hielo invernal se había formado un mes antes. El mar se iba congelando a su alrededor, demasiado pronto. Finalmente, el 22 de septiembre de 1893, Nansen atravesó la latitud 78 hacia territorio inexplorado. Ahora estamos entrando en lo desconocido. Aquí acaban todas las cartas de navegación y empieza nuestro verdadero viaje de descubrimiento. Se hallaban en el misterioso reino polar sin ningún apoyo, ni comunicación, ni medios de rescate. Nansen y sus hombres estaban fuera del mapa. Era el momento de celebrarlo. Nansen se reunió con los demás alrededor de la mesa y bebieron ponche caliente. Aquello fue una muestra de lo que significaba, ya que bajo su régimen, el alcohol era algo poco común. El navegante Scott Hansen lo resumió así. Una fiesta que empieza a las 4 de la mañana en el extremo norte del mundo conocido. Es uno de los acontecimientos más extraños en la vida de un hombre y debe considerarse como un éxito. School. 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 Nansen se había llevado el barco a través de la banquisa lo más al norte que pudo. Ahora se encontraban a merced del casquete polar. En invierno, cuando el océano ártico se congela, la capa de hielo puede llegar a los 50 metros de grosor. Esa masa crujiente tiene una presión aplastante potencial de 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, el poder pasar por el polo dependía de si aquel pequeño barco sobrevivía a la enorme presión del hielo. Para Nansen había llegado la hora de la verdad. Su diminuto navío de madera y sus sueños iban a ponerse a prueba. Nansen llamó Fram a su excéntrica creación, que significa adelante. Y realmente era un barco sin igual. Su alocada idea era que los inusuales lados curvos y la sentina redondeada evitarían que el hielo frenara el barco. Y su teoría era que al tener forma ovoide, el barco se alzaría lentamente bajo la presión del hielo congelado y acabaría posándose encima. Nansen no era ingeniero, pero había estado investigando y tenía una sensibilidad innata para el diseño. Sabía lo que hacía y tenía de su lado al mejor diseñador de barcos de Noruega. Juntos esperaban crear un barco que se alzara ante la presión del hielo, algo así. Cuando el hielo se acercara, provocaría una gran presión. Y si no funcionaba, el barco se rompería bajo aquella presión y se hundiría. Pero en este caso, esperaban que ocurriera esto. La teoría de Nansen estaba muy bien, pero no había ninguna manera de probarla con un barco de tamaño real, a no ser que fueran el implacable hielo ártico. Mientras el hielo empujaba el casco, el Fram estaba enfrentándose a su gran prueba. Nansen y su tripulación no podían hacer otra cosa que esperar. La cuaderna del Fram se quejaba y crujía a medida que aumentaba la presión contra ella. Ahora, estamos en el medio de lo que los profetas dijeron que temeríamos. El hielo nos presiona y rodea con un ruido atronador. Costó todo el mes de octubre que el mar se helara completamente alrededor del barco. Y el 25 de aquel mes, cuando el sol se escondía tras el horizonte por última vez, el espantoso sonido del crujido de la cuaderna se hizo demasiado fuerte. Aterrorizados, los hombres abandonaron el barco. Se pusieron de pie sobre la banquisa de alrededor y observaron. El barco tembló y se alzó. Permitió que el hielo se moviera bajo él y lo levantara un poco. No existe ningún vídeo del paso de Nansen por el polo, pero se documentó con fotografías. Aquellas extraordinarias imágenes capturaron el momento en el que el barco, intacto y sin desperfectos, se levantaba por encima del hielo. Había funcionado. El casco ovoide había resistido las fuerzas aplastantes y en vez de quedarse atrapado, aquel barco de 800 toneladas se levantó y se quedó posado encima de la capa de hielo. Dale como había prometido Nansen. El Fram había demostrado que era el barco de madera más resistente que se había construido nunca. Esta es la parte delantera del barco. Vaya. Con todos los... Es muy sólido. Todos los gruesos baos están unidos por las rodillas y son pinos noruegos. ¿Qué piezas son las rodillas? ¿Podemos subir? ¿Es esto? Sí, en vez de usar metal, usaron la raíz y el tronco de un árbol en una pieza. Así que está al revés. Esto es el tronco, ¿no? Eso es. Y esto es la raíz. Y obviamente es enormemente resistente. Sí, es la parte más fuerte del árbol y también muy flexible. ¿Y cuántos hay en total? Porque parece que haya uno cada medio metro. Utilizaron 400 árboles para el barco. Incluso estas rodillas parecen sólidas, pero ¿qué grosor tiene el casco? En los lados hay 80 centímetros, una cosa así. Son tres capas de madera. Y delante hay también tres vahos sólidas, una delante de la otra, y miden uno con 25 metros. Así que este casco desde aquí mide eso. Sí, 80 centímetros en los lados y 125 delante. Se puso mucho esfuerzo para hacer el casco lo más liso posible. Incluso los clavos se metieron a conciencia para que el hielo no pudiera agarrarlos. Tampoco hay quilla. La quilla está dentro del barco. Solo sobresale 5 centímetros para que el hielo tampoco pudiera engancharse si se metía por debajo del barco y lo inclinaba. Entonces, con este casco tan liso, el hielo no podía frenarlo. Sí, incluso el timón y la hélice podrían subir cuando llegara el hielo. Y obviamente, a causa de todo esto, el barco se movería muchísimo en el mar. Exactamente. Flotaría como un corcho en lo alto de las olas. De hecho, todos los diarios hablaban de enormes mareos. Uno de los miembros de la tripulación escribió que al principio estaban preocupados por si morían, pero después por si no morían pronto. Incluso con toda la fuerza y el peso del fram, seguía siendo un barco pequeño. Solo medía 39 metros de largo, 11 metros de ancho y tenía un calado de 5 metros. Comparado con el implacable casquete polar, era solo una moto de polvo. Ahora, el barco formaba parte del hielo ártico. Si la teoría de Nansen era correcta, iría lentamente a la deriva hacia el polo norte. Dentro, 13 hombres deberían soportar el frío y la oscuridad, encerrados en el diminuto barco durante más de tres años. El fram se encontraba a más de 2.000 kilómetros de la civilización. Había desaparecido del mundo. Y para los que se encontraban a bordo, el mundo había desaparecido para ellos. Y los peligros a los que se enfrentaban ya no eran físicos, sino mentales. Era una gran amenaza. En el pasado, las expediciones polares fracasaban por el aislamiento que sentían los hombres en el Ártico y que les llevaba a la demencia, al amotinamiento e incluso al canibalismo. Y la tripulación de Nansen se enfrentaba ahora a años de soledad en el Ártico en un diminuto barco atrapado en el hielo. Así que preparó un riguroso calendario para que sus hombres estuvieran ocupados. Observaciones científicas, topográficas y de mantenimiento estaban en lo alto de la exhaustiva lista. El día empezaría a las ocho en punto de la mañana con controles, experimentos y reparaciones que llenarían todas las horas hasta la cena, a las seis de la tarde. Por la noche, la tripulación tenía tiempo libre. Nansen también se dio cuenta cuando estaban cruzando Groenlandia que la variedad en la dieta era excepcional para la moral. Hasta entonces eran legendarias las dietas monótonas en las expediciones. Así que el mismo Nansen supervisó la esterilización y el enlatado o congelado de 52 variedades de carne, pescado, verduras, patatas, patés y frutas. Y lo mejor de todo, llevó un montón de esto. ¡Chocolate! De hecho, Cadbury subvencionó la expedición. En cada momento importante o que valiera la pena destacar, se sacaba el chocolate. Pero estar tan lejos en el círculo polar causó un desafío más. La desorientación y la depresión provocada por cinco meses de constante oscuridad. Siempre innovador, Nansen instaló un molinillo que generaba electricidad y usó las nuevas bombillas para crear un día artificial. Y un órgano, porque también la interpretación levantaba a los espíritus durante las interminables noches. Irónicamente, y a pesar de todas las precauciones, fue el mismo Nansen el que empezó a sufrir. La soledad y el aburrimiento le provocaron grandes cambios de humor. Tiene un carácter extraño, a veces serio, científico y agresivo en las discusiones. Y otras veces exageradamente alegre y simpático, hasta casi un punto infantil. Nansen se volvió osco, deprimido y rimbombante ante la inutilidad de su expedición. E incluso a veces de su propia vida. Heme aquí entre témpanos de hielo y el silencio total. Me quedo mirando pensativo el rumbo eterno de las estrellas. Todo se rompe en pedazos y se vuelve miserablemente pequeño y sin valor. Como líder, Nansen no podía confiarle a nadie sus sentimientos. Echaba de menos la compañía de su mujer, Eva. Hacía ya seis meses que Nansen se había ido y Eva se entretenía buscando otra pasión. Cantar. Ensayaba a menudo con el objetivo de convertirse en profesional y hacer una gira en primavera. Era el primer invierno que pasaba sola y el 8 de enero Nansen se perdió el primer cumpleaños de su hija Liz. La entrada del diario de Nansen de aquel día especial recoge sus pensamientos hacia la pequeña Liz. Que tengas un feliz día, mi pequeña Liz. Quizá tu día nos dé suerte en nuestro camino hacia el norte bajo tu estrella. Pero las esperanzas de Nansen se convertirían en desesperación. La observación de las estrellas para controlar la dirección hacia el norte reveló un desastre. Los últimos seis meses la trayectoria del Fram había sido errática por no decir más. El témpano de hielo en el que estaba encallado estaba moviéndose hacia atrás, de lado y de vez en cuando hacia el norte si tenían suerte. Básicamente, sólo habían viajado 111 kilómetros hacia el polo norte. Nansen había calculado que el viento y la corriente previsible llevarían el barco directamente hacia el polo. Aquella noticia fue un golpe terrible. Durante una serie rutinaria de sondeos submarinos hizo un descubrimiento extraordinario que lo explicó todo. En aquella época se pensaba que había un mar poco profundo bajo el hielo polar. Pero cuando Nansen hizo los sondeos en las profundidades se quedó sorprendido con los resultados. El cable que bajaron por un agujero del hielo tocó el fondo a 1860 brazas que son casi 4 kilómetros y medio. En un avance extraordinario Nansen había descubierto más de 63 millones de kilómetros cúbicos de mar desconocido. Un nuevo océano enorme. El océano Ártico. Y eran las extrañas corrientes de este profundo océano las que estaban desviando el barco de su camino hacia el polo. Cuando estuvo aquí se dio cuenta de que comparado con el viento no se estaba moviendo como él esperaba. Exactamente. Él esperaba moverse en la misma dirección del viento. Pero las mediciones demostraron que se desplazaba hacia la derecha del viento. ¿Siempre hacia la derecha? Siempre hacia la derecha aproximadamente unos 30 grados a la derecha. Vaya, eso es mucho. Es mucho, sí. Pero también dio por supuesto que cuando vas hacia la parte más profunda del océano una capa arrastra a la otra. Así que la corriente estaba girando y empezó a pensar ¿y la rotación de la Tierra? Y entonces se le ocurrió que la desviación hacia la derecha debía causarla la rotación de la Tierra. Y esa fue una de las primeras veces en las que un científico veía la relación de la rotación de la Tierra con las corrientes. Y lo que me parece más increíble es que se diera cuenta mientras estaba encallado en el hielo dentro del fram. Bueno, tenía mucho tiempo para pensar. Fue un descubrimiento asombroso que la rotación de la Tierra afectara a la corriente. Pero fue un duro golpe para Nansen. Se dio cuenta de que aquel movimiento no llevaría al fram al polo norte después de todo. Su viaje de descubrimiento había fracasado. Si el hielo le liberaba algún día volvería a casa con las manos vacías. Nansen estaba abatido pero su obsesión no moriría. El 16 de noviembre reunió a toda la tripulación para hacer un sorprendente para hacer un sorprendente anuncio. Nansen tenía un nuevo y extraordinario plan. Abandonar el barco e ir esquiando los 600 kilómetros que quedaban hasta el polo. La tripulación estaba horrorizada. Para tener alguna posibilidad de éxito propuso que se viajara rápido y ligero. Se llevaría solo a una persona más el primer oficial Frederick Jalmar Johansen. Johansen era un gimnasta de talla mundial y también el esquiador más rápido que conociera a Nansen. Aquella fue la apuesta más grande de Nansen hasta la fecha. Solo habían pasado 30 años desde que el marino británico Sir John Franklin y sus 134 hombres perecieran mientras luchaban contra el atroz frío polar. En cualquier caso el nuevo plan de acción de Nansen era ambicioso. Con provisiones para solo 100 días calculó que podría llegar al polo norte y volver. Debería enfrentarse a todo el polo sin delimitar y a temperaturas que a menudo llegaban a los 45 grados bajo cero. Nansen usó los perros y los trineos del fram. Se los habían llevado por si el barco encallaba en el hielo y tenían que abandonarlo. Pero Nansen pensó que el fram estaba seguro en aquella cuna de hielo. Así, con los perros atados, Nansen estaba listo para empezar el viaje más arriesgado de su vida. Conquistar la punta del mundo con su propio y único estilo. ¡Suscríbete al canal! Hacía ya dos años que Nansen había partido. Eva estaba teniendo mucho éxito. Su reputación como cantante crecía por toda Europa. No tenía ni idea de que su amado había abandonado la relativa seguridad del fram y lo estaba arriesgando todo en su carrera hacia el polo. Al principio todo fue bien. Nansen estaba cogiendo el ritmo gracias a las brillantes innovaciones que le mantenían en marcha y que aún funcionan para los exploradores de hoy en día. era la primera vez que perros y hombres trabajaban juntos en las regiones polares y para alegría de Nansen formaban un equipo perfecto. Ocho días después de abandonar el fram había recorrido 105 kilómetros y llevaba una media de 13 kilómetros al día hacia el polo. Pero aún así era duro y el esfuerzo físico le habría pasado factura si no fuera por un sencillo y pequeño aparato que Nansen descubrió y decidió probar. Era un prototipo de hornillo llamado Primus. Nansen vio inmediatamente su potencial para combatir la aterradora sed del Ártico. El agotador ejercicio en el seco aire polar causa grandes pérdidas de agua. Se pueden perder más de 4 litros de líquido al día que necesitan reemplazarse. Comer un poco de nieve para refrescarse está bien pero es muy peligroso porque te enfría el núcleo central del cuerpo. El truco es derretir la nieve y para eso se necesita una tonelada de combustible. El Primus utiliza un combustible a presión y un ingenioso mecanismo de precalentamiento para quemar el combustible evaporado. Produce una llama limpia muy caliente y libre de olgin. De hecho he oído que hace mucho tiempo estas Primus originales las usaban las mujeres escandinavas en el mercado. Se las ponían debajo de los vestidos para estar calentitas. con la eficiente Primus Nansen evitó la peligrosa deshidratación que causa la sed ártica y así viajaba ligero y rápido. Al derretir tanta nieve como necesitaba avanzaba el doble y con la mitad de combustible. A la tercera semana de caminar por el polo Nansen se estaba exigiendo muchísimo y su extraordinario talento para la invención le sirvió en gran manera. Se le había ocurrido una nueva manera de viajar más rápido por el hielo esquís de fondo. ¿Son estos los esquís que usó? Sí son nuestro patrimonio cultural. Son muy ligeros. Son preciosos. Yo he tenido esquís más cortos y que pesaban mucho más que estos. Encuentro muy interesante que se fuera al polo norte solo con madera. No se llevó esquís los construyó por el camino. Sí y tuvieron que usar los esquís para ejercitarse. Estaban muy gordos así que Nansen ordenó a la tripulación que los utilizaran también para perder peso. Veo que no están hechos para girar no tienen ningún corte en el lado son totalmente paralelos. Son paralelos y puntiagudos en los dos bordes. Es cierto. Es muy práctico ¿se da cuenta? Y el talón tampoco está ¿no? Sí así es más ligero más elegante y en el peor de los casos si una punta por ejemplo esta de aquí se rompe se le podría dar la vuelta al esquí y seguir e increíblemente están diseñados con un solo objetivo ir en línea recta usando la menor cantidad de energía posible Sí era un inventor fantástico El invento de aquel nuevo y energético estilo de esquiar le llevó a Nansen a un nuevo desafío el recalentamiento La ropa antigua y resistente no se adaptaba bien al enérgico esquí de fondo así que Nansen tuvo otra idea capas ligeras para regular la temperatura del cuerpo Nansen 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 se inspiró en un material de lana impermeable creado por el doctor alemán Jaiga y un innovador material transpirable llamado tela barberry que se confeccionaba en una fábrica de Basingstoke Inglaterra ponerse varias capas fue una idea inspirada de Nansen significaba que podías viajar con frío y atravesar la nieve y el hielo hasta los límites de la resistencia humana actualmente usamos varias capas sin ni siquiera pensarlo pero todo es gracias a Nansen después de un mes en el hielo se encontraban a mitad de camino del polo pero las condiciones iban empeorando a pesar de todo el ingenio de Nansen el medio extremo estaba castigándoles el cuerpo a 45 grados bajo cero la piel se podía helar en segundos martes 45 bajo cero no podemos dormir por el frío trabajamos mucho y sufrimos más Dios mío los sacos de dormir están helados las cargas son pesadas pero debemos continuar tengo los dedos destrozados todos los mitones están congelados cada vez es peor solo Dios sabe qué será de nosotros no es agradable ser un ser humano aquí en algún momento debe acabar el problema eran estas horrorosas contorsiones del hielo no hay nada peor para un viajero polar y aquí en el ártico el movimiento constante del mar presiona y destruye la superficie helada convirtiéndola en miles de montículos que a veces pueden llegar a medir 10 metros y ser infranqueables entonces los perros empezaron también a sufrir como escribió Nansen cada vez es más difícil dirigir a los perros empezaron a presentar los peores desórdenes y maldades en medio del creciente caos el primer perro cayó por una grieta del hielo y tuvieron que sacarlos a todos uno por uno el trineo también cayó y tuvieron que tirar de él para sacarlo el humor se ensombreció aún más cuando tuvieron que empezar a matar a algunos perros para alimentar a los otros y aunque lo habían planeado se sentían asesinos y se deprimieron enormemente pero siguieron adelante tras cinco semanas de lucha en el hielo su ritmo se hizo más lento los últimos doce días sólo habían recorrido setenta y cinco kilómetros se les acababan el tiempo y las provisiones nansen también se sentía inquieto había algo en el progreso que no estaba bien así que paró para establecer su posición los resultados fueron un terrible shock mostraban que los últimos y tortuosos setenta y cinco kilómetros no les habían acercado a su objetivo nansen quedó consternado al darse cuenta de que el hielo les había hecho una terrible jugada mientras ellos se arrastraban hacia el norte el casquete polar se desplazaba hacia el sur era como si estuvieran en una cinta de correr gigante estaban yendo casi hacia atrás fue un golpe desgarrador tras ciento setenta y cinco kilómetros de duro y doloroso esfuerzo desde que dejaron el fram un nansen helado agotado y totalmente desmoralizado reflexionó sobre la nota que le escribió Eva en su diario amor mío que Dios no deje que la salud la felicidad y la buena suerte te abandonen el hielo aumenta cada vez más ayer me llevó al borde de la desesperación apenas habíamos avanzado un kilómetro y medio no parece tener sentido seguir avanzando hemos sacrificado valiosos días para muy poco la ambición de nansen por el polo norte había acabado era el momento de volver habían llegado más lejos que nadie pero el polo norte estaba fuera de su alcance estaban agotados las condiciones empeoraban y sus víveres eran peligrosamente escasos nansen sabía que con el hielo cambiante nunca podrían encontrar el fram ahora su desafío no era encontrar el polo sino sobrevivir un mes después de dar la vuelta y dirigirse hacia el sur el sol se alzó más alto en el cielo y el mar helado empezó a derretirse bajo sus pies al dar la vuelta iban en busca de tierra para que les ayudara a orientarse hacia finales de mayo nansen estaba cada vez más desorientado los relojes de ambos se habían parado lo que significaba que habían perdido totalmente la noción del tiempo y nansen se guiaba por conjeturas lo único que tenían era el sol la brújula y este mapa hecho a mano pero lo que no sabía nansen era que el mapa estaba equivocado parecía que estaba tentadoramente cerca de un gran grupo de islas pero en realidad estaban buscando una tierra fantasma después de 100 días que era el máximo que se había puesto nansen se quedaron sin provisiones los dos perros que quedaban no les eran útiles porque a partir de ahora tendrían que usar los kayaks sin compasión decidieron que cada uno matara al perro del otro y usaron dos valiosas balas para hacerlo rápido después utilizaron la sangre de los perros para humedecer los restos secos del paté de carne después de cuatro meses y medio desde que dejaran el fram y mientras seguían yendo hacia el sur el terreno empezó a cambiar los hombres estaban desesperadamente hambrientos y disparaban a cualquier cosa gaviotas focas o incluso las morsas que encontraban por el camino a pesar del enorme cuerpo y el aspecto deforme había algo suplicante e indefenso en sus redondos ojos parecía a la muerte acabé con ella con una bala tras la oreja pero aquellos ojos me persiguen hasta hoy en día después de otras dos semanas estaban agotados y la lucha era constante el invierno estaba cerca lo que hacía el viaje imposible en los mortecinos rayos del breve verano ártico sus esperanzas también se desvanecieron luchaban por ir hacia el sur sin un objetivo concreto avanzando muy poco por el hielo las temperaturas caían en picado contra todo pronóstico habían cruzado 480 kilómetros del inmenso e implacable polo pero ahora estaban agotados continuar habría sido estúpido en la desesperación se prepararon para otro invierno ártico a merced del hielo a principios de los años 90 se desenterró uno de los lugares más extraordinarios de la historia de la exploración polar cuando se descubrió por primera vez lo único que quedaba era un agujero poco profundo unos cartuchos usados y unos cuantos huesos aquello era todo lo que quedaba de la aventura más dura de Nanshin así que fue aquí en el alto ártico donde hicieron esta caverna para el invierno caverna o cabina o un agujero en el suelo o más bien en el permafrost porque no nos olvidemos de que en verano se descongelan unos 30 centímetros pero por abajo hay 600 metros de hielo congelado además había un tronco encima del pequeño agujero así que debieron cavar un agujero en el permafrost pusieron unos troncos por encima después pusieron la piel de las morsas que mataron para comer por encima de aquello y la sujetaron con piedras y se arrastraban para entrar en aquel agujero vaya sin duda no era una cabina después empezaron a compartir el saco de dormir para estar más calientes quemaron la grasa de las morsas para tener luz porque como sabrá en aquella zona en invierno hay de 4 a 5 meses de total oscuridad y debieron permanecer todo el invierno en aquel agujero casi en un estado de hibernación lo que mantenía a Nansen con vida eran las técnicas de supervivencia que había aprendido los esquimales en Groenlandia vivo su vida como su comida aprendí a apreciar los inventos de los esquimales para asegurarse lo que necesitan para vivir los hombres estaban sobreviviendo hacían muy poco y hablaban menos aferrándose a las últimas llamas de optimismo es deprimente uno se siente amargado y deprimido la monotonía nos ha pasado factura y ambos hemos tenido momentos duros si no tuviéramos la certeza de poder volver al mundo esta existencia sería insoportable en Oslo habían pasado tres años sin tener noticias de la expedición pero Eva se negaba a perder la esperanza juntas ella y Liv se enfrentaban a su tercera navidad a solas la mayoría de la gente había dado a Nansen por desaparecido otros pensaban que ya estaría muerto aunque parezca increíble habían sobrevivido enterrados en aquel agujero en la tierra Nansen y Johansen también celebraron la navidad a su manera para celebrarlo Johansen le dio la vuelta a su camiseta sucia y Nansen se cambió la ropa interior por primera vez aquel año mientras pasaba lo más crudo del invierno algo de vida volvía lentamente a las heladas inmensidades del polo se las arreglaron para matar a muchas morsas en una playa que había cerca de donde hicieron el agujero y pusieron toda aquella carne como un alijo cerca de la cabina si quiere llamarla así y por supuesto los osos empezaron a acercarse así que empezaron a dispararles también y no daban abasto entre comer y reponer y veo que usted también lleva una pistola ¿es por la misma razón? llevamos pistolas porque los osos pueden aparecer en cualquier momento un esquemal prudente debe estar siempre atento después de ocho meses de total aislamiento los hombres abandonaron aquella oscura y fría prisión para continuar hacia el sur todavía se encontraban completamente desorientados las islas a las que Nansen se dirigía se encontraban a más de 800 kilómetros una distancia imposible en kayak Nansen no podía saberlo así que con fe ciega y poca alternativa siguieron adelante durante más de un mes esquiaron treparon y navegaron por terrenos implacables al final llegaron a mar abierto así que unieron los dos kayaks como un catamarán instalaron una vela y siguieron adelante funcionó muy bien hasta que desembarcaron para estirar las piernas se levantó viento cogió la embarcación y empezó a arrastrarla dentro tenían la comida la ropa y la munición todo de lo que dependía su vida y por supuesto habría sido una locura tirarse al agua helada para intentar recuperarlo el agua estaba helada y era agotador nadar con la ropa puesta los kayaks se alejaban cada vez más era bastante dudoso que lo consiguiera pero con ellos se iban todas nuestras esperanzas si conseguía llegar estaríamos salvados así que me esforcé por seguir por fin pude alargar la mano y agarrar el esquí que estaba encima de los kayaks nansen estaba entumecido por el frío y empapado yo no podría haberlo hecho si no dispusiera de un equipo de seguridad de apoyo pero nansen había salvado las provisiones había salvado su vida y había salvado la expedición fue el escape más afortunado pero si creen que tuvo suerte lo que estaba a punto de sucederles empobrece esa creencia iban a experimentar una de las coincidencias más extraordinarias y fortuitas de la historia de la exploración habían pasado más de 15 meses desde que nansen dejara la relativa comodidad del fram y casi un año desde que sus provisiones se agotaran entonces en medio de ningún sitio perdidos en una desconocida isla ártica oyeron unos distantes ladridos de perros de repente estaba convencido de haber oído una voz extraña la primera en tres años tras esa simple voz humana en medio de estos páramos helados se hallaba mi hogar y allí la mujer que me esperaba hola hola agité la mano y él hizo lo mismo me acerqué más y creí reconocer al señor jackson ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿no es usted nansen? sí, soy yo aquel hombre de negro era un colega explorador el inglés Frederick George Jackson al que nansen había rechazado hacía más de tres años impertérrito jackson organizó su propia expedición pero se equivocó porque seguía el mismo mapa erróneo de nansen sin embargo había una diferencia crucial entre los apuros de aquellos dos hombres jackson tenía un barco y sabía el camino de vuelta cuánto me alegro de verle yo también me alegro fue un momento agridulce la dura prueba de nansen había acabado pero volvería a casa con su sueño de conquistar el polo norte para noruega destrozado en una última coincidencia el 19 de mayo exactamente el mismo día que nansen y johansen abandonaban su guarida invernal el fram al fin se liberó del hielo y navegó hasta aquí el lugar habitado más al norte de la tierra las islas Svalbard en el alto ártico y desde una estación de telégrafo que estaba justo ahí mandaron el primer mensaje después de tres años y medio para decir que estaban a salvo tras un emotivo reencuentro nansen volvía a estar con el resto de la tripulación del fram para la última etapa y conteniendo las lágrimas de alegría pusieron rumbo al sur hacia su hogar volvían a entrar en la tierra de los vivos nansen no sólo había sobrevivido más de tres años en el ártico sino que además volvía a casa la tierra y no sólo había sobrevivido ¡Gracias! Aunque la expedición no lograra su objetivo El legado de Nansen es espectacular Llegó más al norte que cualquier otro hombre Y abrió el Ártico a la exploración moderna Sus pioneros logros inspiraron al capitán Scott A Sackleton, a Pieri y a Rol Amundsen Amundsen incluso utilizó el fram cuando batió a Scott en la expedición del Polo Sur En una serie espectacular de publicaciones Nansen detalló cientos de pioneras observaciones científicas Que aún se utilizan hoy en día Mientras estuvo atrapado en el casquete polar Descubrió un nuevo y magnífico océano Desarrolló la teoría del movimiento polar Y desencadenó la ciencia global de la oceoneografía en el siglo XX Nansen llegó a ser embajador de Noruega Y en 1922 le otorgaron el premio Nobel de la paz Falleció en este balcón en mayo de 1930 Y está enterrado en los jardines de la casa que diseñó y construyó aquí En Oslo Mucho después de su muerte Las innovaciones de Nansen nos afectan a todos Incluso hoy en día Nunca se le olvidará Dos montañas llevan su nombre E incluso se puede encontrar un cráter Nansen en la Luna y en Marte Nansen siempre iba buscando resultados en la ciencia En la política Y en la exploración Fue inspirador y lleno de motivaciones hasta el final Pocos hombres en la historia pueden compararse con él Y para mí Siempre será la personificación del explorador polar como héroe Su expedición nunca llegó al polo norte Pero fue el fracaso más exitoso del mundo Y para mí Gracias por ver el video.